¿Qué es el programa de Power Experience Junior? Power Experience Junior es un programa dirigido a los jóvenes de 14 a 18 años. Con él lo que queremos es que estos jóvenes conozcan y se conozcan a ellos mismos, desarrollar su autoconocimiento y facilitarles las herramientas que les van a impulsar y les van a ayudar a la toma de decisión futura sobre su carrera profesional. El hecho de entrar en convenio con un instituto tan experimentado como el Human Age Institute, que desarrolla metodologías punteras en orientación profesional, nos permite testar soluciones inmediatas a este problema. Con estas sesiones les damos las herramientas, les damos los conocimientos, les damos una serie de inputs que les pueden ayudar a tomar esta decisión. El mensaje principal de la sesión está enfocada en identificar tu pasión, aquello que realmente eres bueno haciendo y sobre todo aprovechar las oportunidades que nos rodean. En el taller Encuentra tu pasión vamos trabajando primero las competencias, habilidades, conocimiento y actitudes y hacemos unas actividades experienciales, meditación de mindfulness, ejercicio de visionado y un plan de dónde te ves dentro de unos años. El taller de competencias STEM trata sobre la relación entre las profesiones del futuro y las competencias STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Lo que hacemos es que, a partir de la profesión que ellos eligen, seleccionan de un listado de competencias aquellas que consideran que son necesarias para desarrollar esa profesión. ¿Qué pautas les vamos dando? Descubrir cuáles son las competencias futuibles y de tal manera que ellos puedan, a través de nuestra plataforma PowerU Digital, a través de la app que estamos trabajando en el taller, conseguir destacar o definir cuáles son las rutas que tienen que llevar para poder ser más empleables. Estas jornadas les pueden aportar un conocimiento personal. Poder conocerse a sí mismos. Tenemos que tener claro lo que buscamos, lo que queremos y lo que nos gusta. A guiarme para saber lo que quiero estudiar. Relacionarte con tus compañeros o trabajar en equipo. Comenzar a conectar conceptos que hoy hemos dado con los conocimientos que se les den. Con esta jornada pueden aprender que todo el mundo es válido y que todo el mundo puede hacer cosas. Creo que nosotros también podemos hacer lo mismo que han hecho ellos. Que somos el futuro y que no nos tenemos que rendir.